Vale, esto sí que es raro, tío. Iba a dirección a la mochila ya para enseñaros todo lo que he encontrado, pero tuve una señal bastante buena, era un ochenta y pico profundo, ¿eh? Y... hostia, es que me he hecho a flipar lo que es, mirad, mirad esto. ¿Qué coj... qué es esto, chaval? Pues otro vídeo más de Detección Metálica. Hoy me he venido hasta este valle que está súper aislado, o sea, alucináis lo que me ha costado llegar hasta aquí. He venido hasta este lugar porque me han hablado de este pueblo abandonado, si os dais cuenta, aquí detrás de mí tengo la primera casa de lo que sería, bueno, un pueblo, más bien una aldea. Esta casa está totalmente en ruinas, pero vamos a adentrarnos en el pueblo a echar un vistazo a ver cómo está el resto de casas. Metí el detector de materiales en la mochila, quiero echar un vistazo a los muros de las casas y por los caminos a ver qué podemos topar. Y también me han comentado que cerca de este pueblo hay una cueva que tiene una historia bastante interesante, así que vamos a ver si podemos también echar un vistazo, a ver si hay suerte y aparece algo interesante hoy. Este sería el camino principal del pueblo y aquí hay un árbol derribado. La siguiente casa creo que sería esa de ahí. Sí, esta es otra edificación, pero también está totalmente en ruinas. Y hay otra ahí. Imagino que esta sea la vía principal del pueblo y vayan todas las casas a los lados. Hay un montón de praos también para detectar, que supongo que aún lo usen para traer a pastar las vacas. Vamos a ver si vamos con la cueva. Voy a dejar la mochila posada en algún sitio porque me pesa bastante. Y a ver si topamos la cueva. ¡Hostia! Fijaos esta pedazo de casa aquí, ¿eh? Antes de continuar con el vídeo, dadme un segundo para que os hable del patrocinador del mismo que es Hostinger. Hostinger es una página que te permite crear tu sitio web de una forma súper sencilla, utilizando inteligencia artificial. Estos días los estoy pasando en Asturias porque estoy yendo a restaurar la cabaña. Pues imaginaos que quiero hacer una página web sobre las reformas que estoy haciendo. Lo primero que deberíamos hacer es elegir el dominio para la página web, por ejemplo, Cabaña en la Montaña. Que Hostinger incluye el dominio gratis por un año. Y de esta manera ya tendríamos el primero de los 100 sitios web que se pueden crear con una suscripción. Ahora nos va a dar dos opciones. Podemos generar nosotros mismos la estructura de la página usando plantillas o dejar que la IA lo haga todo por nosotros. Hay más de 150 plantillas para todos los proyectos que os podáis imaginar. Portfolios, blogs e incluso tiendas online. Pero yo prefiero que la IA lo haga todo por mí. Para eso solo seleccionamos el tipo de web que queremos y aquí escribimos una descripción detallada de lo que va a ir y las reformas que queremos llegar a hacer. Y le damos a este botón. Ya veis que la inteligente artificial se encarga de realizar toda la estructura de la página, escribe los textos e incluso selecciona las imágenes relacionadas con el tema que se trata. Mola muchísimo el poder tener todo esto con tan solo redactar unos párrafos. Está brutal. Si queremos cambiar algo podemos hacerlo desde el editor que nos proporciona Hostinger sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento sobre codificación web. Podemos cambiar las imágenes. En vez de estas imágenes de cabañas genéricas voy a poner fotos de la mía. Por supuesto también todos los textos de la web. Incluso reubicar el contenido en el sitio arrastrando y soltando. Puedes modificar todo tu sitio web incluso desde tu teléfono móvil. Todo de una forma súper simple y rápida. Si tienes cualquier duda cuentas con un soporte 24-7 en español que seguro que te la va a resolver. Si os interesa probar a crear vuestro sitio web podéis utilizar mi código de detección y conseguir un descuento del 10% en cualquiera de los planes de 12 meses en adelante. Os lo dejo aquí abajo en la descripción. Muchas gracias a Hostinger por apoyar el canal y os dejo de nuevo con el vídeo. Me he vuelto loco. Me he caminado como unos 500 metros en esa dirección. He visto un par de casas más abandonadas pero también estaban totalmente de ruinas. Estaba buscando la cueva y resulta que la cueva está justo encima del pueblo. Daos cuenta, debe ser esto de aquí. A ver si no es muy profunda porque como siempre no me he traído la linterna para variar. Más que una cueva parece una especie de abrigo. Daos cuenta que llega solo hasta ahí. Por aquí se puede entrar. Por ahí sí que tiene pinta de que se puede entrar. No sé la profundidad que tendrá. Como os dije no me he traído linterna. No parece que vaya muy allá. En la cámara no se distinguirá nada pero se ve una pared de piedra justo ahí al final. Bueno, voy a ir a por la mochila. Me voy a montar aquí el campamento. Voy a comer algo antes de nada porque ya es bastante tarde. Y luego monto el detector de metales y echamos un vistazo por aquí a ver qué podemos topar. Voy a empezar a detectar en la cueva. Voy a ir con el programa de sensibilidad y el plato pequeño me he traído hoy, ¿vale? Voy a echar un ojo a todo esto. No es que sea demasiado grande, no tardaré demasiado. Y luego nos bajamos hasta las casas y he hecho un vistazo por los muros que es lo que más me interesa ahora mismo. Una señal, un 35. Supongo que es un pedazo de aluminio. Pero como no hay muchas señales vamos a acabarlo a ver qué es. Efectivamente aluminio. Está limpio esto, ¿eh? No sé si habrá venido alguien ya a buscar porque hay, por ejemplo, este agujero. Y este agujero, este de aquí gigante, si os dais cuenta, tiene tierra alrededor. O sea, pensé al principio que igual era de la acción del agua porque hay un boquete por ahí por el que bajará el agua. Pero tengo la sensación de que igual es un agujero de estos de tesoro antiguo, de buscadores de tesoros antiguos. Puede ser, ¿eh? Ya os digo, es que me escama que esté toda la tierra por aquí apilada. Voy a seguir un poco más, de todas maneras. Voy a acabar todas las señales aquí. Así que no sé, a ver si hay alguna más. A ver, voy a grabar esto por si acaso. Ya estaba decidido a ir abajo porque no había encontrado más que el papel de aluminio por aquí. Pero me dio por pasar el detector por el pozo este, el pozo que os digo que creo que es de algún buscador de tesoros antiguo. Y tengo una señal aquí. He empezado a escarbar, pensaba que era aluminio, pero han empezado a salir un montón de huesos. Hay muchísimos huesos aquí, daos cuenta. No vais a ver nada. Este es un hueso. Bueno, hay un montón de huesos en el agujero este y tengo la señal ahí abajo. Está muy profunda. Ya la tengo casi ahí. No sé, a ver qué es. Seguramente es un pedazo de aluminio o algo. Porque esto me parece que lo han ido rellenando, pero yo qué sé, por si acaso voy a grabarlo a ver qué es. Es increíble la cantidad de vértebra así. No sé, huesos que hay aquí. Igual la gente del pueblo venía aquí a tirar a los animales muertos o algo. Los enterraban en este lugar o no sé. Esta es la tierra tan suelta que se me está desmoronando. Esto es toda tierra de relleno. Hay piedras, ¿veis? Es un trozo de chapa. Vaya putada. Lo que os digo, esto seguramente lo usaba la gente del pueblo para tirar mierdas. Igual ni siquiera es un pozo excavado. Simplemente era un agujero hecho en la cueva y tiraron aquí animales muertos y eso. Porque no es normal que haya tantas costillas y tantos huesos, tío. Lo que os digo, vamos a bajar al pueblo y a echar un vistazo por ahí entre las casas y a ver si nos topamos algo más interesante porque de momento no hay suerte hoy. Bueno, pues he recorrido una buena parte del camino, como unos 300 metros y solo he tenido señales de basura así que me he venido hasta la primera casa del pueblo la primera que vimos en este vídeo. Voy a probar a buscar por las paredes a ver qué podemos topar. Voy a aprovechar una de las cosas que más me gusta del XP Deus que es que se puede separar el plato y a pasarlo por ahí entre las piedras. Ojalá tengamos alguna señal. Ahí en esa primera casa he estado mirando por los muros y no he encontrado nada interesante. Venía detectando hacia la segunda casa esta de aquí y he tenido esta señal, fijaos. Una antigua azada. Seguramente de una de las personas que vivieron aquí. Se la debió de partir y la desechó. Ya os digo que es lo primero medianamente interesante que me encuentro hoy. Está bastante limpio esto. A ver, esta no está mal. Creo que está bastante superficial. Voy a probar a pillarla con el pinpointer. ¡Una moneda! ¡Por fin, chaval! ¡Por fin una moneda, tío! ¡Oh, no! ¡Es un botón! ¡Es un botón! Que se quiere una moneda de peseta, tú. Bueno, tampoco estoy seguro de que sea un botón. He configurado el detector de metales con reactividad A4 porque ahora en este trámite del camino hay un montón de señales y esto me ayuda a diferenciarlas mejor. Vuelve el detector mucho más ágil y así encuentro más señales. Fijaos, aquí se ve claro lo que os comentaba de la reactividad. Daros cuenta la cantidad de señales de hierro que hay aquí. Aquí tenemos un tono medio y aquí un tono alto. Que corta un poco, no me gusta mucho. Pero vamos a ver lo que es. ¿Qué es esto? Otro de estos. Otro disco de estos, tío. No sé qué soy, ya ves el segundo que me encuentro. Vaya movida, ¿qué será esto? Voy guardándolos. Y venga, voy a meterme dentro de esta casa y echar un vistazo por los muros, a ver. Fijaos, en esta aún está aquí el tiro de la chimenea. Queda de hierro. Pero la verdad es que de momento pocas señales más por aquí. Está bastante limpio. Bueno, me quedo por mirar esta casa y otra de ahí. A ver si por ahí tenemos algo más de suerte. Bueno, ya he mirado todas las casas que me permitían entrar dentro porque hay algunas que están totalmente tomadas por la maleza. No he tenido suerte ni en las casas ni en el camino. El camino hay tramos que está rellenado con escombro y es imposible buscar. Así que voy a probar suerte en estos prados. Supongo que aquí pondrían a pastar al ganado y es fácil que cuando estuvieran con los animales pudiesen perder algo. Voy a volver a bajar a la reactividad del Deus para buscar aquí porque espero que haya muchas menos señales que en el camino. Y eso, a ver si topamos algo. A ver qué es esta. Es un tono medio pero parece que está bastante profundo, un 58. Aquí sí que da gusto cavar. Bueno, esto sí que creo que es la primera moneda del día. Fijaos. Juraría que es una moneda. ¡Ah, mira! ¡Hostia! Esta es rara además. Creo que son dos céntimos de gobierno provisional. Encuentro poquísimas de estas. No sé por qué. ¡Hostia, brutal! Además no está muy mal conservada. Ah, no. Es de Isabel II del gobierno provisional. Pone ahí Isabel. Pero la fecha no se la veo. He estado limpiando un poco y sí que se ve la fecha ahí. Si os fijáis pone 1867. Juraría, ¿no? Lo que no estoy seguro es si es de un céntimo o dos céntimos. Pero mola. De estas encuentro pocas, la verdad. Después de cuatro horas creo que yo voy a ir buscando por aquí primera moneda. Al lado de la ruina de la casa esta. Voy a guardar esta y a seguir buscando. A ver... Moneda. Lo sabía, tío. Es un maravedí, chaval. Estoy justo al lado. La otra la encontré ahí. La de Isabel II. A ver, está muy quemado pero se ve que es un maravedí. Se ve el castillo y la cruz. Pero está quemadísimo. Y bueno, también está bastante profundo. Genial. Y además las dos aquí cerca. Creo que me voy a quedar dando vueltas alrededor de esta ruina porque es donde estoy encontrando las movidas. Yo os digo que me he dado una vuelta por todo el pueblo y son las primeras monedas que me encuentro. Vamos a seguir buscando a ver si aparece algo más. Me mola mucho cómo suena esta, eh. Aquí justo en la raíz esta del árbol, tío. Vamos a hacer un vistazo a ver. Llevo como diez minutos cavando ahí debajo de la raíz porque tengo que andar metiendo el cuchillo porque estaba la señal justo debajo, eh. Y fijaos. Voy a encender la luz para que lo veáis. ¿Lo veis ahí? Es el canto de una moneda de plata. Vaya jarto, chaval. Espera, a ver, eh. A ver si la puedo sacar sin joderla. Que va a estar clavadísima. Ahora. Mira, de Alfonso 13, tío. Vaya jarto. Y está muy bien, eh. Una peseta. Cómo sale la plata, tío. Es que es una maravilla, eh. Comparado con las otras monedas que nos hemos encontrado. Hacía muchísimo tiempo que no encontraba plata. No sabéis la ilusión que me hace y, sobre todo, me da fuerzas para seguir, eh. Porque ya me estabais esperando, tío. Que llevo aquí cuatro o cinco horas y solo había encontrado dos monedas. Me voy a dejar mucho de esta zona porque está visto que es donde están apareciendo las cosas. Es que es jarto que solo había encontrado dos monedas en todo el tiempo que llevo aquí. Bueno, tres ahora. Increíble cómo sale la plata, eh. Comparado con el cobre. Si es que parece que se cayó ayer. Voy a guardarla aquí por separado. Bueno, un par de señales más y yo creo que lo voy a dejar porque luego tengo que bajar por esa calella en el coche y si se me hace de noche va a estar complicado. A ver si topamos alguna movida más. Vale, esto sí que es raro, tío. Iba a dirección a la mochila ya para enseñaros todo lo que he encontrado. Pero tuve una señal bastante buena. Era un ochenta y pico profundo, eh. Y... hostia. Es que me ha hecho flipar lo que es, mirad. Mirad esto, tío. Pensé que era otra chapa de botella. Pero la he cogido, la he limpiado un poco. Y es una mano, tío. Es una mano. ¿Qué cojones es esto, chaval? Es una mano de plata. Espera, voy a limpiarlo un poco que tengo un cepillo aquí en la riñonera. Y os lo enseño otra vez, ¿vale? Tengo tanta cantidad de basura aquí que no lo encuentro. Ahora, aquí está. Me cargué el otro día de cepillo en la parte de atrás. Es una putada porque éste lo tenía afilado para limpiar. Pero bueno, más o menos me arreglo. Qué cosa más rara, está como hueco esto. Acabo de romper un pedacito. Casi mejor lo limpio bien en casa, ¿viste? Voy a dejarlo así, es muy raro, ¿eh? Es una mano haciendo una cigua, ¿no? O sea, cruzando los dedos. Supongo que es algo como para la buena suerte. Bueno, es muy típico aquí en Asturias esta movida. Pero es que está hueca por detrás. No sé dónde se montaría esta movida pero es rarísima. O sea, es la primera vez que me encuentro algo así en mi vida. Está poco jodida, le faltan un par de dedos. Pero esto es plata fijo, o sea, ya os digo que es plata seguro 100%. Y a mí va a recoger pero creo que me voy a dar una vuelta por aquí a ver si aparecen más pedazos de esto, ¿eh? A ver si de casualidad me encuentro más trozos y averiguamos lo que es. A ver, esta no es muy buena pero hay demasiadas señales por aquí. Un remache. Este detector es que se clava pillando movidas pequeñas, tío. Bueno, pues voy a dejarlo por hoy. Como os he dicho, se me está haciendo tarde y no quiero bajar de noche por esa calella. Voy a enseñaros como siempre lo que he encontrado y nos vamos de aquí. Fijaos, empezamos como siempre por la basura. Ha aparecido un montón de papel de aluminio, de alambres, cartuchos de bala, proyectiles, bueno. Basura más o menos lo de siempre. Lo que sí que me escama son estos discos que creo que son de cobre o algún tipo de aleación que han aparecido pues unos cuantos. Tengo por aquí alguno más mezclado seguro. Ya me los he encontrado en otras ocasiones, pero no sé lo que son. Me gustaría saberlo, la verdad. Y todo esto es lo que voy a conservar. Me he encontrado esta anilla de cobre que debe ser de algún tipo de anilla para el cuero o algo así. Este remache de cobre también. Que esto tiene pinta de ser bastante antiguo. Esta moneda que creo que es de un céntimo o dos céntimos de Isabel II. Esta es muy rara. O sea, debe ser de la tercera o la cuarta que me encuentro de estas. Ya os digo que son muy extrañas de encontrar. Por lo menos aquí donde yo vivo. Este maravirí que está prácticamente destruido. No diferencio muy bien de quién será. Y las dos piezas de plata de hoy. Ha aparecido esta peseta de plata que ha salido increíble. O sea, daros cuenta de cómo ha salido. Que está prácticamente nueva, tío. O sea, como si se hubiera caído ayer. En esta se ve más o menos la fecha. Parece que pone... Y mi hallazgo favorito de hoy sin duda esta cigua de plata. Creo que es una cigua, ¿no? Porque está ahí con los dedos cruzados, si os dais cuenta. Y es rarísima. Está hueca por detrás. No tengo ni idea dónde iría montado esta cosa. Pero es muy, muy rara. Ya veis que no ha habido demasiada cosa hoy. He estado como cinco horas buscando para encontrar todo esto. Pero oye, no me puedo quejar. Dos piezas de plata, la verdad es que está muy bien. Sobre todo la moneda, hacía tiempo que no me encontraba ninguna peseta de estas. Justo ahora se está poniendo a llover, flipáis. Espero que os haya molado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!